Música Como era el hermano del alma realmente el amigo Y todos los caminos soldadas son siempre contigo Aunque tu nombre a mi pie es el alma de tu mundo Aquel que me da su amistad, su beso y tu cariño Recuerdo que juntos pasamos futuros momentos Y tu nunca te haces por parte que fueron los tiempos En tu corazón en una casa tres vueltas a piedras Tu eres un hombre eterno, pierdo un hombre a tu izquierda Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste Y tu nunca te haces por parte que fuiste